Música Me es grato saludarles y darles la bienvenida a la transmisión de un nuevo contenido de la asignatura de estudios sociales y cívica correspondiente al octavo grado titulado Arte y Cultura, la Arquitectura y el Cine Latinoamérica Esta presentación es elaborada, desarrollada y narrada por mi persona, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda Les invito desde ya a que veamos en detalle la información contenida en la transmisión de esta oportunidad Vamos a ver a continuación el surgimiento y desarrollo que ha tenido lo que es la rama de la arquitectura latinoamericana en nuestro continente, obviamente En esta y la siguiente diapositiva veremos de dónde se origina la arquitectura latinoamericana estudiando un poco su evolución a través del tiempo Bien, comencemos La arquitectura latinoamericana es el resultado de cinco siglos de historia Ejemplo de ello son los templos coloniales, predominantemente con estilo barroco que algunos denominan barroco americano En él se funden las técnicas traídas por los españoles con los materiales y técnicas de los pueblos indígenas Esto propició innovaciones interesantes en el desarrollo de formas decorativas Los estilos de construcción son variados Muchos muestran influencias extranjeras que confieren a las ciudades características específicas Como el crecimiento a compás abierto La cuadrícula de 150 barras La organización alrededor de una plaza central rodeada de edificios institucionales representativos El templo, el cabildo y el desarrollo de viviendas populares Continuamos Desde la época prehispánica, estos materiales, así como la distribución de las viviendas y los edificios públicos o privados Se han adaptado a las necesidades y características geográficas de cada lugar y clima La arquitectura se convierte así en el resultado de la evolución histórica y social vivida en el continente Ok, de acuerdo a lo que hemos leído Tenemos que las manifestaciones de la arquitectura latinoamericana Desde lo que son las construcciones de tipo colonial Que como decíamos, desde aquella época predominada en el estilo barroco Y que son observadas en distintos lugares de nuestro continente Son en realidad una amalgama de las técnicas de construcción traídas desde España Con el uso de técnicas y materiales autóctonos de América Asimismo, tenemos que la arquitectura retoma algunos estilos foráneos en el diseño de muchas ciudades coloniales De las cuales los edificios principales se construían en torno a una plaza central Considerando las características geográficas de cada lugar Y acá tenemos lo último, de esta parte que corresponde a la introducción en cuanto al origen y desarrollo de la arquitectura Decir, verdad, que este siglo XX, pues, la propuesta arquitectónica latinoamericana ha evolucionado Hasta obtener por mérito propio un espacio reconocido en el ámbito internacional Y de esta forma, pues, reflejar en sus formas la combinación de la arquitectura ancestral Con los métodos modernos Pasaremos a continuación a ver las influencias de la arquitectura al mundo de hoy Pasaremos, o decíamos, a ver la procedencia de las tendencias arquitectónicas que influyen En la construcción de las ciudades modernas de la América actual Las ciudades latinoamericanas de hoy tienen diferentes influencias arquitectónicas Debido a los diversos grupos de colonizadores inmigrantes en el continente Las principales influencias son españolas, italianas, francesas o inglesas Salvo en lo que respecta a la arquitectura barroca popular portuguesa Que es fácilmente observable en algunos ejemplos en Brasil En América alcanzaron gran desarrollo tres tipologías arquitectónicas Que habían tenido escasa aplicación en el viejo mundo Número uno, el templo-fortaleza Número dos, la capilla abierta Y número tres, las pozas Que es una especie de pequeña capilla situada en la esquina de los atrios abiertos Durante la primera mitad del siglo XIX Se desarrollan los movimientos independentistas en Centroamérica Esto trae como consecuencia el surgimiento de las nuevas repúblicas En este contexto histórico se recrean modelos arquitectónicos europeos Al inicio del siglo XX La arquitectura latinoamericana se plantea La búsqueda de una estética propia Y sus formas correspondientes Es en este contexto Lo que se da la preferencia por el vidrio También denominada cristalería El concreto y el material Que se abren nuevos caminos Elementos básicos en los diseños recientes La decoración moderna en la arquitectura se extiende Por ejemplo, a las salas de cine Cuyo auge era evidente y se convierten en promotores del llamado Art Deco En la década de los años 30 Esta arquitectura se utiliza ampliamente con formas arquitectónicas comerciales Por la facilidad de expansión Y por los cambios que se producen en la vida urbana Y en la industrialización cada vez más acelerada Como estilo fue preferido casi hasta la década del 50 Partiendo de las diferentes potencias colonizadoras Y de los flujos de migrantes de cada país latinoamericano Actualmente en las ciudades latinoamericanas Se advierte el influjo de estilos arquitectónicos Procedentes de España, Italia, Francia e Inglaterra Excepto, decíamos, en el caso brasileño Donde es notable el influjo del estilo barroco procedente de Portugal Como innovación tenemos que en América Se desarrollaron grandemente tres estilos arquitectónicos Que fueron poco usados en Europa Como fueron el templo de fortaleza La capilla abierta y las llamadas posas Es a partir del siglo XX que en Latinoamérica Se plantea la necesidad de diseñar un estilo propio En el cual se comienza a mostrar predilección Por el uso de materiales como el vidrio Decíamos esto denominado cristalería Se comienza a utilizar mucho el concreto Y de igual manera el metal En la imagen vamos a ver Construcciones de estilo barroco Tenemos las siguientes Ok Tenemos esta imagen de acá Que si bien es cierto No está ubicada en nuestra América La hemos colocado acá Como parte de este contenido Para ilustrar lo que es el estilo barroco Esta es la Basílica de San Pedro Que como todos ya sabemos Se localiza en la ciudad del Vaticano Esto es en Italia Por otra parte tenemos La Catedral Metropolitana de México Localizada en México Distrito Federal Así mismo tenemos la Catedral de Puebla Que siempre se ubica dentro del país mexicano Y tenemos la Iglesia de San Francisco Localizada en el Ecuador Por qué hemos colocado estas imágenes Decíamos Porque representan En el estilo barroco Decíamos que la arquitectura Ha tenido influencia Dependiendo de El país que colonizó A cada uno de los países O colonias a lo largo y ancho De nuestra América Por ello hemos tomado El caso de Esta Basílica Que es Dijeramos El centro del catolicismo A nivel mundial Ubicada En la ciudad del Vaticano Y Lo que Pretendemos Al mostrar las imágenes Es que haya una comparación Las cuatro construcciones Son De tipo Barroco Si vemos detenidamente Las imágenes Vamos a ver Que hay mucha similitud Entre las cuatro imágenes Y ello es porque Decimos Son de estilo barroco Ok Vemos una cúpula Y En el caso De estas tres Que están ubicadas En América Vemos que Además de la cúpula Están flanqueadas Por dos torres Tal es el caso De la catedral metropolitana De México La catedral de Pueblo Y la iglesia de San Francisco Entonces Acá tenemos Tres Construcciones O edificaciones Coloniales Con estilo barroco De América Y una construcción Barroca Ubicada en Europa Eso es para que veamos Como las influencias Vienen De otros países Y eso es Pues Visto ¿Verdad? O palpable También A través De las edificaciones Entonces ¿Verdad? Para ello Hemos compartido Estas imágenes Para que nos fijemos En ciertas características Que tiene La arquitectura Barroca Prosigamos Con el desarrollo Del contenido Quiero que Veamos A dos De los arquitectos Contemporáneos Más destacados Por un lado El caso De él Tiene muchas Edificaciones En Brasil Muchas construcciones Quizás la más destacada El llamado edificio Gustavo Capanema Capanema Perdón Edificio que se ubica En Río de Janeiro Allá en Brasil Por su parte Oscar Mimayet Es O fue Más bien dicho Un Arquitecto Que ha dejado Mucha obra En su país natal En Brasil La Catedral de Brasilia Fue diseñada Justamente Por él Entonces Acá Los traemos Por ser Dos arquitectos Que Marcaron Época Dentro de lo que ha sido La arquitectura A nivel Latinoamericano Bien Y Con estas imágenes Damos Punto final Lo que es La parte Tocante A lo que era La arquitectura Vamos a continuación A entrar A ver El surgimiento Y desarrollo De el cine Latinoamericano Como expresión Artística Quien A lo largo De su vida No ha tenido La ocasión De ver La exhibición De una buena Película Desde producciones Muy bien realizadas Hasta cintas Cinematográficas Que han pasado Sin pena Ni gloria En la presente Diapositiva Haremos un Repaso Cronológico Que nos permitirá Conocer El origen Del cine En los países Latinoamericanos En el año De 1967 Durante el Festival Internacional De Viña del Mar En Chile Se reúnen Por primera vez Hombres y mujeres De cine De todos los países Latinoamericanos Este acontecimiento Originó un movimiento Llamado Nuevo cine Latinoamericano Que incluyó Realizadores importantes Como los brasileños Claude Rocha Y Nelson Pereira Dos Santos Los argentinos Fernando Solanas Y Leonardo Farrio Los cubanos Tomás Gutiérrez Alea Y Santiago Álvarez Más los chilenos Raúl Ruiz Miguel Itin Y Lautaro Amorua Este movimiento Intentaba Captar la realidad Social cotidiana Con un tipo De filmación Artesanal Flexible Y económica Y lo impulsaba Un deseo Tópico De modernidad Y cambio social Que se reflejaba En el entusiasmo Inicial Por la revolución Cubana En la década De 1970 Se fue extinguiendo El entusiasmo Revolucionario Anterior A esa década Esto se fue dando A medida que Las dictaduras militares Abarcaron Países como Brasil Olivia Uruguay Chile Y Argentina Por ahí Muchos directores Se vieron obligados A vivir En el exilio Prosigamos Algunos realizadores Continuaron su postura De oposición Pero la gran mayoría Consiguió disfrazar Su crítica social Dentro de géneros Más generales Con una aceptación Popular asegurada Como las películas De suspenso Las comedias Y los melodramas De trasfondo político Actualmente Se aprecia Una corriente Neoliberal Que anuncia Una menor presencia Del estado Donde las inversiones En la industria Cinematográfica Están consideradas Como un lujo Prescindible Bien Pasada la mitad Primera mitad Del siglo XX Notamos que surge En América Latina Algo que se denominó El nuevo cine Latinoamericano Este nuevo cine Latinoamericano Se proponía Descongelar Los paradigmas Del cine Comercial Utilizar La improvisación La experimentación Y captar Las dinámicas De los pueblos Que suponían Por sí mismas Un valor estético Y espectacular Esta tendencia Fue desapareciendo En la medida Que el espíritu Revolucionario Fue decayendo Fruto del auge De las dictaduras Militares Que pasaron A gobernar En la mayoría De países Latinoamericanos Esto Trajo como consecuencia Que muchos Directores Y actores Se vieran Obligados A exiliarse En otros países Este movimiento Llamado Nuevo cine Latinoamericano Básicamente Era un tipo De cine De bajos Presupuestos Pero no por ello Buscaban Realizar Crítica social A través Del cine Y como lo dice Acá Se valieron Incluso De películas De suspenso De comedias De melodramas Pero Pero Desde ese tipo De producciones Cinematográficas Los directores Los actores No dejaron De poner El dedo En la llaga Como decimos En cuanto A la crítica Social Hacia Los distintos Gobiernos De América Latina Entonces Es una de las Características Que podemos Señalarle Al nuevo Cine Latinoamericano Vamos a ver En estos momentos El cine Latinoamericano Como forma De presentar La realidad El cine Al igual Que el resto De ramas Que constituyen El arte Sirven Como expresión De sentimientos Sensaciones Y estados De ánimo De quienes Lo producen O de los movimientos De contradicciones Sociales Que pueden Afectar Para bien O para mal A un conglomerado Social Pasemos ahora A conocer Las tendencias Que han marcado El cine Latinoamericano Desde la segunda Mita Del siglo XX Hasta La actualidad El cine Se ha convertido En una de las Formas de expresión Universal Más allá De las fronteras El arte Cinematográfico Es un conjunto De mensajes Culturales Sociales Locución Y difusión De las tradiciones De los pueblos Hispanohablantes El cine Aborda La crítica Social Y La desigualdad Es uno De los compromisos De algunos De los cineastas Latinoamericanos Muchas De las Producciones Mexanas Brasileñas Argentinas Y colombianas Reflejan Reflejan La realidad De los grupos Que antes No habían sido Tomados En cuenta Se puede Encontrar Películas Sobre la Pobreza Sobre la Guerra Sobre problemas Étnicos Problemas Medioambientales Sobre las Migraciones Y temas De tipo Religioso Esto Solo Por mencionar Algunos Un ejemplo Es la Película Mexicana Amores Perros Que muestra La crudeza De unas Relaciones En las Cuales Los seres Humanos Sufren Y sienten Como los Animales Que los Acompañan Fielmente A las Terribles Peleas Calligueras Otro Ejemplo Es la Producción Brasileña Ciudad De Dios De Fernando Meireles Esta Se interna En las Realidades De la Pobreza En las Favelas De Brasil Para Mostrar La Realidad Desde Adentro Un Cambio De Perspectiva Acompaña Otras Películas Latinoamericanas De Reciente Realización Entre Ellas La Película Herencia De Los Personajes Se encuentran Compartiendo Los Motivos De Sus Arraigos Las Razones Más Personales Y Traumáticas De Sus Desarraigos Se Descubren Motivos Íntimos Incidencia Del Amor Percepciones Sobre Sobre Pertenencias Y Las Identidades El Seiné Se ha Constituido En uno De Los Vehículos A Través De Los Cuales Se Ha Transmitido La Cultura Las Tradiciones Y Los Movimientos Sociales De Los Distintos Pueblos De Latinoamérica En tal Sentido Una De Las Temáticas Preferidas Del Cine Latinoamericano Ha Sido La Denuncia Social Es decir La Denuncia De Todos Aquellos Problemas Que Aquejan A Grandes Sedimentos De La Población Mapul Irán Vamos A Ver En Estos Momentos Películas Representativas Del Cine Latinoamérica Sin contar Con los Recursos Tanto Económicos Como Tecnológicos De Las Películas Producidas En Hollywood El Cine Latinoamericano Ha Producido Películas Que Han Sido Éxitos De Taquilla Internacional Vamos A Conocer Los Nombres De Algunas De Dichas Producciones Cinematográficas Ok A Principios De La Década De Los Noventa El Cine Mexicano Estimulado Por La Combinación Acertada De Fondos Privados Y Del Sector Público Produjo Éxitos De Taquilla Internacional Como Danzón Película De 1991 Producida Por María Novaro Y Como Agua Para Chocolate Del Mismo Año Producida Por Alfonso Araú Para El Año 2000 La Industria Cinematográfica Mexicana Sacó A Luz Un Total De 27 Proyectos Con Películas Como El Evangelio De Las Maravillas Del Año 1998 Del Creador Arturo Ripstein O Amores Perros Del Año 2000 Película De Alejandro González Iñárritu A ello Se suma Una Nueva Generación De Realizadores Entre Los Que Se Encuentran Beto Gómez El Sueño Del Caimán Del Año 2000 Alfonso Cuarón Con La Película Y Tu Mamá También Del Año 2001 Y Guillermo Del Toro Con La Película El Espinazo Del Diablo Producción Del Año 2001 Dentro De La Globalización El Cine Es Una De Las Formas De Conservar Y Enriquecer Las Diferencias Culturales Por Ejemplo La Película Del Colombiano Sergio Cabrera La Estrategia Del Caracol Del Año 1993 O Las Producciones Del Liceo Subiela Con Hombre Mirando Al Sureste Creada En El Año 1986 O No Te Muera Sin Decirme Dónde Vas Producción Del Año 95 Realizada Por Alberto Lecky El Salvador También Ha Aportado Al Cine En El Año 2008 Estrenó La Película Sobreviviendo Whatsapp Del Director Roberto Gávila Alegría Y Se Convierte En El Primero Largo Metraje De Ficción Sobre La Guerra Civil De Este País El Cine Latinoamericano De Las Últimas Décadas Se Caracteriza Por Un Inocitado Auge Tanto En Cantidad Como Calidad Destaca Como Parte De Sus Temáticas La Presentación De Problemas Sociales Tales Como La Pobreza La Guerra Los Problemas Ambientales Los Problemas Étnicos Los Temas Religiosos Y Las Migraciones Ejemplo De Ellos Son La Producción Brasileña La Ciudad De Dios Y La Producción De Origen Salvadoreño Sobreviviendo Whatsapp Que Retoma El Conflicto Armado De Nuestro País Bueno Señores Llegamos A Parte De La Tarea Exhaula Vamos A Definir A Continuación Las Preguntas Que Forman Parte De Dicha Tarea Que Es Correspondiente Al Contenido Programático Que Estamos Tratando En Esta Oportunidad Entremos En Detalle Con Respecto A Las Preguntas Que Forman Parte De Nuestra Tarea Exhaula Bien La Primer Pregunta Dice Que Fue El Arte Barroco Vimos Ejemplos De Construcciones Religiosas Que Fueron En Su Momento Creadas Bajo La Influencia Del Estilo Barroco Definamos En Una Manera Más Clara A Traves De Esta Pregunta Buscándole Su Respectiva Respuesta Sobre Que Es El Arte Barroco Es Es La Primer Pregunta De Esta Oportunidad Siguiente Pregunta Número Dos A Que Se Le Llamó Arteco Por Ahí Tocamos Esa Esa Hablamos De Esas Palabras Cuando Tocábamos El Aspecto Referido A La Arquitectura Quiero Que Me Investigue El Concepto De Arteco Prosigamos Pregunta Número Tres Que Fue La Denominada Época De Oro Del Cine Mexicano En México Hubo Una Época Que Se Le Conoció Así Por La Grandiosidad De Las Producciones Cinematográficas Que Se Dieron Durante Esta Época Entonces Yo Quiero Que Usted Me Investigue A Que Se Refiere La Época De Oro Del Cine Mexicano Que Fue Esa Etapa Bien En la Pregunta Cuatro Quiero Que Usted Me Busque O Me Investigue Los Nombres De Dos Actores Y De Dos Actrices Que Hayan Sido Representativas De La Época De Oro Del Cine De México Dos Nombres De Dos Actores Y Dos Nombres De Actrices En la Pregunta Cinco Quiero Que Usted Me Investigue Por Qué Es Que Ocurrió La Decadencia Del Cine Mexicano Por Qué Luego De Tener Una Época De Oro El Cine De México Entra En Una Etapa En la Cual Sus Producciones Cinematográficas Ya No Tienen Grandiosidad Del Pasado Y Eso Pues Es Entrar En Decadencia Verdad Por Eso Yo Le He Puesto Esa Palabra A Que Se Debió Que Luego De Una Etapa De Esplendor Venga Una Etapa De Decadencia Pregunta Número 6 Quiero Que Usted Investigue Los Nombres De Tres Cine Astas Almadureños Aunque No Le Hemos Tocado Por El Factor Tiempo Pero En El Salvador Existen Directores De Cine Y La Pregunta Va Enfilada Hacia Eso Que Usted Investigue Los Nombres De Tres Directores O Cineastas Como Son Conocidos También De Origen Salvadoreño Y En La Pregunta 7 En Línea Siempre Con La Pregunta 6 Quiero Que Usted Me Investigue Los Nombres De Cinco Producciones Cinematográficas De Productores O Directores Salvadoreños Generalmente En El Salvador Se Han Producido Lo Que Se Conocen Como Cortometrajes Es decir Producciones Cinematográficas De Corta Duración Entonces Yo Lo Que Necesito Es Cinco Nombres De Producciones Cinematográficas Originadas Por Directores O Cineastas De Origen Salvadoreño Bien Y De Esta Manera Pues Llegamos Al Final De Otra Transmisión Más De Mi Canal De Youtube Conexión Educativa Virtual Agradeciendo La Atención Que De Su Parte Haya Merecido El Desarrollo Del Contenido Programático Que Nos Ocupo En Esta Ocasión Nos Escuchamos En Una Próxima Oportunidad Si Dios Así Lo Permite Bendiciones Y Saludos Para Todas Y Para Todos